El gordo, chumino, ven, gordito, gordito, ven, ¿qué estás haciendo Toby? Saluda a la gente, Toby, 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 gordito, 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 mira, lo que te traje, mmm, comidita, mmm, 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 come, pulguis, 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 ven a tomar chumino, gordito, gordito, ay, qué bonito, come, 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 come una rata, come una rata, come, eh, te traigo tu plato, a ver, ahí va, ahí va tu plato, mmm, mmm, quién quiere bolo, ahí va el bolo, ahí va el bolo, come bolo, come bolo, come bolo, come bolo, come, come bolo, come bolo, come bolo, ahí va más bolo, chumino, 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 ¡Doblito!